¡Qué buena noche! No hay nada como un buen viaje con tus amigos, así que... ¿Qué tal si disfrutamos estos autos y los llevamos a dar un lindo paseo por la costa? ¿No es una carrera? Bueno, al menos no hasta que lleguemos ahí. Hay que poner atención en el camino. Igual llueve. Algo que debes saber sobre Horizon. Lucirte es tan provechoso como ganar. Horizon XS Hola a todos en Horizon, soy Dan Williams otra vez con ustedes en Horizon XS y todos sentimos la agitación aquí porque como ya saben, hoy empiezan las carreras reales. El viaje del festival empieza aquí, así que presten atención a esos afortunados pilotos con pulseras amarillas. Puede que estén viendo a un futuro campeón. Cuando se vean los rápidos, así que parecenarıро a los más atrás. ¡Bien de tiempo! ¡Bien de tiempo! ¡Ap睛! ¡Ganaste un punto de habilidad! Puedes usarlo para desbloquear un beneficio. Esta es la pantalla de beneficios. Puedes usar tus puntos de habilidad para comprar un beneficio. El primer beneficio te permitirá ganar PE mediante las habilidades que hagas en el modo libre. Una vez comprado, un beneficio quedará activado permanentemente. Comprar beneficios también abre beneficios nuevos para que los compres la próxima vez que ganes puntos de habilidad. ¡Ah, qué mala suerte! Las colisiones cortan tu cadena de habilidad. Cuanto más puedas hacer durar una cadena, mejor. Pero si chocas, pierdes todo. ¡Ganaste un petit Godsaví. Vamos a ver. ¡Hey, soy Ben! ¿Cómo está el clima por allá? El manejo se pone interesante bajo la lluvia. 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 Curva a la derecha. ¡Hey, Ashley! ¿No sabía que estarías aquí? Sí, con esa lluvia tuvimos varios trompos hoy. Así que estoy ocupada. ¡Hey, chicos! Ella es Ashley. Está a cargo de los servicios de taller de Ryzen. Hola, chicos. Si necesitan algo, arreglos, pintura, refacciones, repuestos, lo que sea, vengan a verme. Yo me encargo. Ok. Bajar aquí fue divertido, pero ahora hay que ponerse serios. Quiero averiguar quién es el mejor piloto. ¿Qué tú no eres el mejor piloto, Ben? Tendrían que correr contra ti, por favor. Le pagué para que dijera eso. Ok. Y tenemos unos cuantos eventos organizados por esta área. Hay 168 campeonatos diferentes para completar en Ryzen con casi 700 eventos y puedes participar en todos ellos.